Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido En el próximo capítulo del Señor de los Cielos, ahora el cabo se debate entre la vida y la muerte Y Aldemar previa un ataque en contra de los casillas Pero Diego le pasa la información a Aurelio Donde ahora éste se entera de que Aldemar va en contra de Rutila A lo que Rutila tendrá que salir lo más rápido posible del hospital Y Diana va por ella a rescatarla Ya que Aldemar va en contra de todo para vengar lo que le han hecho al cabo Y es que ahora el cabo se debate entre la vida y la muerte ¿Serán los últimos respiros del cabo? Esto estará por verse en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 No te lo pierdas Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejan tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos